Ay que alegre, alegre estoy, ay que alegre, alegre estoy Y tan solo por verte a ti, tan solo por verte a ti Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindos ojos Por eso me enamoré, por eso me enamoré ¿Por qué dudas frente a mi amor? ¿Por qué dudas frente a mi amor? ¿Dudas de mi corazón? ¿Dudas de mi corazón? Si por ti cada momento, si por ti cada momento Me agita mi corazón, me agita mi corazón El amor me está matando, el amor me está matando Vuelve por mi vida mía, vuelve por mi vida mía Te quiere mi corazón, te quiere mi corazón Contigo seré feliz, contigo seré feliz Aquí comienza el amor, román de primavera Toma mi corazoncito, me llevas a telazar Aquí comienza el amor, román de primavera Toma mi corazoncito, me llevas a telazar 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 Toma mi corazoncito, me llevas a telazar